Música Lo ve como más armadito físicamente Campana y continúa la misa boxística en el templo Y la Federación Argentina de Box Recordemos tan solo 21 años para el porteño Para el boxeador de la esquina roja Enfrente también a Bueniza de 21 años De Isidro Casanova que Ganó las 4 peleas oficiales que tuvo en este 2023 La última ante Fabricio Verón justamente Boxeador que iba a estar presente esta noche Cerquita de lo del boxe Castaño o no? Si, algo cerca En realidad está como a 2 kilómetros Yo estoy más cerca del boxe Mirá Viviendo la tercera Pelea amateur de la noche 21 años para Issa 21 también para Vargas En Lomachenko de Levander le dicen a Vargas Por su fanatismo por Vasily Lomachenko El campeón pluma, super pluma y ligero Un boxeador Vargas que también ha mostrado Trabajo que observa desde Lomachenko Sobre todo con los cambios de ángulos Algo que le destacamos y mucho En las últimas oportunidades Quemó con la izquierda al plexo Llegó el de rojo Nicolás Vargas responde rápidamente Cuidado con Agüeniza A estar atento Buen cruzado derecho de Vargas Respondía también con la derecha Agüen Agüeniza que en este 2023 Derrotó también a Marco Duarte Boxeador que vimos recientemente En la esquina azul Se va poniendo lindo el clima En la Federación Argentina de Box Estás a tiempo todavía de venir Fácil acceso 2.000 pesos el valor de la entrada Participás además de un sorteo Por dos borras y dos remeras Intenta salir con los ascendentes Vargas Ahora cerquita al puesto de transmisión Fecha número 16 Por la pantalla de Texas Por play boxeo de primera Promocional Quemó con la derecha Quemó también al plexo Con la izquierda Llega Owen Responde Vargas para salir Y le dolió a Vargas Le dolió Hizo cara Hizo gesto Atención como sigue el boxeador De la esquina roja El upper Surdo de Vargas Bien tapadito Lo va a buscar Owen Quema con el cruzado Mano derecha No está cómodo Monster Fercho Buen volumen De parte del oriundo De Isidro Casanova Una guardia similar A Gerbonta Davis Por momento la de Owen Quema con el cruzado Mano izquierda Se sacaron chispas En las cuerdas Que dan arriba Davia Sale bien Vargas de ahí Interesante La tercera pelea de la noche Un estilo agresivo También por parte de Issa Ahora lo vemos con la boca abierta Habrá que ver si puede mantener Ese ritmo durante tres asaltos Lo habrá pinchado o no Vargas Quema abajo sin embargo Owen Dispara arriba Vargas Mano derecha recta Que explotaba contra la frente De Owen Con golpes rectos Y paso lateral Intentaba sacárselo de encima Sin embargo va Owen Agiganta el ataque Va a terminar Viene el primer asalto Bombazo Va y viene Muy bien primer asalto Se lo llevó El muchacho de la matanza Del rincón azul Segundo round en marcha 64 kilogramos Tercera pelea amateur de la noche Quedan tres todavía Todavía en el campo amateur Y luego tres profesionales Izquierda recta Profunda De Vargas Sobre la nariz Otra vez llega Vargas Sin embargo también proponía Lo suyo Owen Golpes rectos Ascendente derecho de Owen Y eso es lo que tiene que hacer Vargas Tratar de Llevarlo a la corta distancia En el centro del cuadrilátero Y poder dar el paso atrás Al momento en que lanza Lo bueniza Y ahí atacar con los golpes rectos No encerrarse Pero lo quiere encerrar Lo va llevando Owen Arriándolo A zona de cuerdas Más que nunca Trabajo de piernas Para Monster Vargas Si quiere salir Con el brazo en alto En este segundo combate En este tercer combate amateur De la noche Dos minutos seis Y se nos va El segundo round Cruzando el meridiano Del combate Buena Apercate Owen Falló los golpes rectos Pero conectó El ascendente Estar atentos A los golpes Abajo Empieza a tocar A la zona baja Del torso Busca el hígado Y el vaso Owen Responde a la cabeza Vargas Otra vez Vaso E hígado Golpes que propone Owen Minuto treinta y cuatro Y se va Es asfixiante El estilo de Isa No lo deja No solo Trabajar Si no No lo deja pensar A Nicolás Vargas Que rápido Tiene otro golpe Para cubrir Insoportable Diría un amigo Presionando Molestando Asfixiando Tirando Vargas Tiene que saber Lateralizar Como lo hacía ahí Y no solo lateralizar Si bien Al segundo plano Lateralizar Porque los golpes curvos Están entrando constantemente Si no El paso hacia atrás Es el paso hacia atrás El que tiene que dar Para ahora Poder trabajar Con los golpes rectos Empieza a subir La temperatura Tony Del termostato boxístico Busca Vargas Responde Owen Se sacaban chispas Al grito de Pe Por parte del público 46 Y se va Buscando aire Ahora a Nicolás Vargas Hablamos De si puede Con el resto físico Isa También hay que fijarse En frente Porque está recibiendo Mucho Varios quedan En los guantes En los brazos Pero son golpes Que cansan Y pega Owen Responde abajo Ahora Vargas Le baja la guardia Lo espera Al de azul Owen Isa 21 años De Isidro Casanova El que pega Ahora con la derecha Curva Sobre la mejilla Derecha Que se filtra También de Vargas Derecha De Owen Para finalizar Lindo cruce En el centro Del cuadrilátero Intercambian golpes Por momentos Como si fueran caramelos Derecha De Vargas Derecha También de Owen En 1, 2, 3, 4 Manos Imposible Narrar Cierran de buena manera Al asalto Está frente a un estilo Que no lo deja pensar Lo marcábamos Tommy Molesta Presiona Quizás no tanta efectividad Pero molesta Así es Y aparte tiene Una gran potencia Mucho volumen Owen Isa Que por más de que Su estilo no es muy técnico Sus golpes La mayoría penetran En la materia física De Nicolás Vargas Diferencia en altura Para En favor de Vargas Sí Poquito No tanto igualmente Boxeando contra las cuerdas Ahora que dan a Castro Barros Por primera vez Contra las cuerdas Owen Isa Sí Y lo propuso él Pasó él por ahí Busca Vargas Quiere cerrar de buena manera Derecha de Owen Y viene del otro lado La seguidilla De golpes de Vargas Es un round clave este Ancho al vaso Al hígado De Vargas En cuanto a las posturas Una pelea muy prolija Estamos viendo Un diestro Contra un zurdo Llegó bien ahí Owen Al vaso Al hígado A la cabeza Está mejor Nicolás Vargas Igual en este tercer asalto Comienza a sentirse el cansancio De Owen Isa Hay un cansancio Entendible Que incluso podría haber llevado En el segundo Pero no llegó Porque evidentemente Hay un muy buen trabajo De los físicos En el gimnasio El jab surdo De Vargas Jab diestro Claro Postura surda Para el de rojo Minuto 29 Y se va El tercer round De la tercera Pelea mater de la noche 64 kilogramos Tendremos el límite Dispara abajo Owen Le baja las manos Vargas Sobre las letras De la Federación Argentina De Vox Acorta Maga Amedrenta Amedrenta 39 Y por ahí Y por ahí aterriza Vargas Ganador 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 en Rincón Rojo Señoras Señoras Señores Tomen asiento Pa' que pa' Consegos de primera Ha 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 ha